Orima la Irene Curde y sereno, si alumbra borracho, puedes decir tú que no hay otro novio con más luz. ¡Vaya una mañana larga! Como que hemos acabado con el repertorio de Coplas. Y vamos a tener que liarnos con Rigoletto. Y esa goro que hace números por ti. Que los hace y que los raspa. Bueno, chicas, ya que no nos vamos nosotras, ¿cantemos el que se va? Bueno. ¡Aquí está me tiene! Dice que se va, dice que se va, dice que se va y vuelve. Échate pa' acá la goma. Con muchísimo gusto. Mi madre, qué fina. Como que estoy de etiqueta. Pero, ¿de veras, ese es ese tu novio? ¿No lo sabías? No. ¡Vaya un raspa! Dice que se va, dice que se va, dice que se va y vuelve. ¡Suscríbete! Gracias. Salva, ven junto a mí, porque me tienes abandona, y disimula tus intenciones, porque me pones muy colorada. Cuando nos echen la bendición, verás lo grande que es mi querer, verás lo dulce que sabe un beso. Por Dios, gorito, no digas eso, aunque ese beso tendrá que ser. Dime, dime, que me quieres, di. Dime, dímelo primero a mí. Tú ya sabes que te quiero, y que yo a ti te requiero, ay, bonita de mi vida. Yo no sé, no sé qué siento aquí, cuando tan cerquita estás de mí. Cuando estaremos solitos, juntitos, pa' siempre así. Sorpresas no. Perdón, mujer. No te preocupes, que no es prudente, porque la gente nos puede ver. Ven, ven, acércate un poquito a mí. Si es que no me fío ya de ti. Solamente un poquitito. Pero muy poquitito, ay, bonita de mi vida. Deja, deja, deja que te mire así. Dime, dime, que me quieres, di. Que esa boca chiquitita, bonita, es para mí. Ya te has besado, me has escapado. Pues el castigo, yo no te quiero. No digas eso porque me muero. ¡Papá! 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 Burlarse de mí, lo veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chica, vaya un refresco! ¿Quién lo dijera? Don Fernando es muy serio. Como él, no hay dos. Cuando un hombre de bien Dice como yo su sentir No es justo el destén Ni es noble el reír Que esa risa es quizá Un poco de amargura En su pecho está Empezando a herir Solo en la apariencia No debe fiar Que hasta en la experiencia Se puede engañar No he pedido nunca su consejo Puesto que no hay nada entre los dos Con su orgullo La deja Perdone Aeeee 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 ¡Adiós! Yo les prometo a todos que me las pago, se lo juro por estas... ¡Adiós! Música 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 ¿Qué te importa que no venga, me aconseja el pensamiento? Música Y aunque yo quiero escuchar lo que dice la razón, no me deja el corazón marchar Si no sé por qué le espero, si es tan solo por reírme ¿Cómo no me puedo ir? ¿Y por qué me hace reír? Pienso que voy a morirme ¿Quién me había de decir que en el fuego de un querer mi ventura habría de morir? Ay, Virgen Santa querida, consuela tú mis dolores O acabará con mi vida el mal de mis amores ¡Qué amor nacido entre burlas pronto se sabe vengar! ¡Burlas y risas que hacen llorar! ¡Maldita sea mi señor, perdita sea mi suerte! ¡Porque te vi en mi camino y llegué a quererte! Música Si pudiera yo tener corazón y voluntad para al fin poderle abarrecer ¡Al fin! Vamos, no te entretengas ¡Con ella! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Porque te vi en mi camino y llegué a quererte! Música ¿Quién me había de decir que en el fuego de un querer mi ventura habría de morir? Música Me dice que la espere, el asunto va mejor de lo que yo creía Mujeres, mariposillas locas que jugáis con los quereres Y vais de flor en flor, mujeres tiranas de la vida Muñecas del amor, de ese bendito amor que es vida Que es vida, mujer, y ya lo vas aprendiendo Dice que me cita por última vez, que no volverá a llamarme Música Como todas, se creen que amenazan y suplican Mujeres, de celos vais muriendo cuando estáis desde mintiendo Y no sabéis mentir Se os nota la mentira, pero vosotras no os dais cuenta Sufrid y hacéis sufrir por vanidad Por caprichos Caprichos de niñas mimadas que tienen la cabeza a pájaros Música Reinas con tronos de amores, porque avanzan los dolores Vuestras almas de mujer Ay, la vida os da el contento, aquel tormento de padecer Mujeres, mariposillas locas que jugáis con los quereres Y vais de flor en flor Mujeres, tiranas de la vida Muñecas del amor, de ese bendito amor que es vida No hay en vosotras más que egoísmo y maldad Hacéis burla de todo Sois engañosas, volubles, falsas Mujeres Y que bonita sea Buenas tardes, Rosita y compañía Buenas tardes, míralo que tranquilo Aquí te dejo Me voy a ver los otros frescos Porque vuelve la cara La más hermosa de las mujeres ¿Crees que no quiere mirarme? Pues que quizá escucharme no quiere Míreme la mocita Que aquí hay un hombre Que necesita mirar su cara bonita No se canse en decirme las mismas flores de todos los días Esas lo pueden alegrarme Son otras las que han de dar mi alegría Quien se lleve la prenda de mi cariño Será sincero Que me comprenda Y diga con el corazón Te quiero Rosita ¿Qué quieres? Decirla Que no se desespere Sus gratas ilusiones Bien pueden realizarse Guárdese sus intenciones Y más no quiero burlarse Yo soy un buen amigo Y siento lo que digo Y pues No sabe que está fiel Que mis palabras Me están vendiendo Y aunque no lo quiera Y aunque no lo quiera Mi cara de dolor está diciendo Diz que en mí te miras Y que es mío el aire Que respintas Dilo sin temores Y que al fin te salven Mis amores Dilo vida mía Y en tus ojos brille La alegría Rosa Fernando Olvidemos este momento, Rosa Yo... Yo soy casado ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡Hidas! ¡Vamos! ¡Sécate esos ojos, que no te lo conozcan! ¡Mira quién está ahí! ¡Hola, chicas! ¿Estáis de devoción o de turismo? Hemos venido a rezarle al santo y esta se ha puesto un poco mala. No es nada. ¿Quieres que te acompañe? Si me lo permiten, la acompañaré yo. ¡Fernando! ¡Jesús, qué oportuno! ¡Ha caído usted de un globo! ¿Vamos? ¿Para qué vuelve? Es que quiere martirizarme. No, he de desmentir lo que antes le dije. Yo, Rosa, no soy casado. Usted ha querido burlarse de mí y yo le he devuelto la burla. ¡Vaya un gacho! Sin embargo, me temo que he pecado de cruel. Y ahora vengo a decirle. Rosa, ¿quiere usted que seamos amigos de veras? Sí. Me parece que este par de amigos no tardan en pedir un cura. ¡Madre! ¡Madre! Que no hemos encontrado las llaves, pues nos hemos entretenido la madre. Señor Remedios, ¿no se le ha perdido usted otra cosa? ¡Claro! ¡Dale un abrazo a tu padre! ¿Qué hago, madre? ¡Dáselo! ¡No vas a ir a Barcelona! ¡Ja, ja, 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 ja,